hola amigos en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo hacer esta bonita bufanda o chal triangular tejido con gancho para esta moradita que están viendo utilicé un estambre del número 4 mediano y la tejí con un gancho del número 10 es un gancho más grande de lo que requiere el estambre es por eso que la puntada se ve más floja más abierta para la muestra el día de hoy voy a utilizar un estambre del número 6 y lo voy a tejer con un gancho del número 10 como es un estambre grueso y un gancho grueso también la puntada va a quedar más cerradita más apretadita por lo tanto ustedes la pueden tejer con el estambre que ustedes prefieran ya sea delgadito o grueso de todos modos se ve muy bonita esta es nada más una idea para que ustedes se den más o menos una idea de cómo quedan con diferentes estambres voy a empezar haciendo un punto de inicio y enseguida voy a hacer 8 cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 voy a introducir el gancho en la primera cadena para hacer un punto deslizado y cerrar y nos queda un círculo enseguida voy a hacer 5 cadenas 1, 2, 3, 4, 5 esta puntada la vamos a ir haciendo con puntos altos dobles aquí les voy a mostrar cómo hacer el primero toda la puntada, todo el chal va a ir con puntos altos dobles voy a hacer 2 lazadas voy a introducir el gancho en el círculo jalo hilo jalo hilo lazada jalo el hilo pasando 2 hilos lazada paso 2 hilos lazada y paso 2 hilos este es el punto alto doble con el cual vamos a ir trabajando y en total voy a hacer 5 puntos altos dobles las primeras 5 cadenas forman el primero y el que sigue es el número 2 así que voy a hacer 3 más de la misma forma con este van 3 1, 2, 3, 4, 5 esta va a ser la mitad del triángulo con 5 puntos altos dobles ahora voy a hacer 3 cadenas 1, 2, 3 voy a repetir lo mismo que hice en este lado voy a hacer 5 puntos altos dobles más dentro del círculo aquí está 1 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 y esta viene siendo la primera vuelta voy a empezar la segunda vuelta voy a voltear el tejido hago 5 cadenas 2, 3, 4, 5 en el mismo punto voy a hacer 2 puntos altos dobles más aquí está 1 1 más son 2 así nos quedan ahora voy a ir haciendo un punto en cada punto hasta llegar al centro del triángulo me paso al siguiente punto hago un punto en el siguiente punto un punto en el siguiente punto un punto y así nos queda una vez que llegué al centro voy a hacer 2 puntos ahí ahí está 1 1 más son 2 voy a hacer 3 cadenas de separación y 2 puntos en el mismo lugar aquí está 1 1 más ahí está 1 Aquí en la orilla, en la cadena número 5, voy a introducir el gancho y ahí voy a hacer 3 puntos en el mismo punto. O en la misma cadena. De esta forma nos queda exactamente igual el principio que el final. Voy a voltear el tejido para empezar la vuelta número 3. Y empiezo haciendo 5 cadenas. En el mismo punto voy a hacer 2 puntos más. Y con las 5 cadenas más los 2 puntos nos quedan 3 puntos en el mismo punto. Ahora voy a hacer una cadena, voy a pasar el siguiente punto y voy a hacer un punto en el que sigue. Una cadena, paso 1 punto y en el que sigue hago 1 punto. Una cadena, paso el siguiente punto y en el que sigue hago 1 punto. Una cadena, paso el siguiente punto y en el que sigue hago 1 punto. Una cadena, paso el siguiente punto. Una cadena, paso el siguiente punto en el que sigue hago 1 punto. Aquí en el espacio, en la mitad del triángulo, voy a hacer 1 punto. Una cadena, paso el siguiente punto en el que sigue hago 1 punto. Ahora voy a hacer 3 cadenas de separación, mismo lugar 1 punto. Una cadena, mismo lugar 1 punto más. Una cadena. Y en el siguiente punto, luego aquí, hago 1 punto. De esta forma nos queda igual. Así, aquí. Y ahora voy a continuar con una cadena, pasando 1 punto y en el que sigue 1 punto. De la misma forma que hice en el otro lado. Al final de la vuelta, voy a hacer en el último punto, voy a hacer 3 puntos ahí para que me quede exactamente la cadena. Exactamente igual que el principio. Voy a voltear el tejido para empezar la vuelta número 4. Voy a hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. En el mismo punto voy a hacer 2 puntos más. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora me voy a pasar al espacio siguiente y voy a hacer 1 punto ahí. 1, 2, 3, 4, 5. Arriba del punto aquí. Hago 1 punto. en el espacio hago un punto un punto arriba del punto siguiente y voy a continuar de la misma forma haciendo un punto en el espacio un punto arriba del punto un punto en el espacio y un punto arriba del punto hasta llegar al centro o a la mitad del triángulo aquí estoy llegando a la mitad del triángulo hago un punto en el espacio un punto arriba del siguiente punto y aquí en el espacio donde es la mitad del triángulo voy a hacer dos puntos aquí está uno uno más son dos tres cadenas de separación y en el mismo espacio dos puntos y así nos queda exactamente igual como hice de este lado voy a hacer en el otro lado un punto arriba del punto un punto en el espacio un punto arriba del punto un punto en el espacio hasta llegar al final llegar al otro extremo y ahí en el último punto voy a hacer los tres puntos para que quede igual un lado y el otro aquí voy a hacer los tres puntos y 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 vamos a ir repitiendo la vuelta número 3 y la vuelta número 4 una y otra vez hasta obtener el largo que queremos para nuestra bufanda así que yo voy a continuar tejiendo y regreso para mostrarles el paso siguiente y aquí les muestro yo ya estoy terminando la última vuelta voy a hacer los tres puntos en el mismo lugar 1 1 2 2 3 yo terminé en esta vuelta donde van los puntos juntos donde va un punto arriba del punto y un punto en el espacio en esta vuelta termine yo pero también se puede terminar en la vuelta anterior así que no pasa nada cuando ustedes obtengan el tamaño deseado ahí termine no pasa nada y lo que hice simplemente fue cortar el hilo y esconderlo a través del tejido como les he mostrado en otros vídeos más o menos para que se den una idea de cuánto estambre utilizar yo utilicé 200 gramos mide 48 centímetros de largo y de ancho mide 96 centímetros por supuesto estas medidas son nada más para que ustedes se den una idea de cómo hacerlo ya ustedes deciden si lo quieren más largo más cortito les recomiendo que se lo vayan midiendo conforme lo van tejiendo y así van viendo y deciden el largo que lo quieren al final yo decidí ponerle unos flecos pero sin ellos también se ven muy bien si deciden ponérselos al igual que yo y no saben cómo hacerlos en mi canal tengo varios vídeos de formas diferentes para hacerlos y cómo ponérselos al tejido así que los invito a visitarlo o si no háganmelo saber en los comentarios y con mucho gusto les doy el enlace para que vayan directamente a ver los vídeos muchas gracias por ver mis vídeos les agradezco mucho les mando un saludo con mucho cariño y los espero en el próximo